Y a partir de mañana los docentes afiliados a FECODE realizarán un cese de actividades de 48 horas. En Bogotá marcharán a partir de las 9 de la mañana. Los sindicatos del Magisterio saldrán otra vez este jueves a las calles de las principales ciudades a protestar por asesinatos y amenazas contra líderes sindicales y sociales. El rechazo a todas las amenazas, hostigamientos, señalamientos, desplazamiento forzado que hoy tienen nuestros maestros. En Bogotá las marchas de protesta iniciarán a las 9 de la mañana de este jueves. Partirán desde la calle 72 con carrera décima. Luego tomarán la carrera 15 y después se encaminarán hacia el norte hasta llegar a la calle 100 frente a la sede del Ministerio del Trabajo. El viernes 21 de febrero las marchas iniciarán sobre las 9 de la mañana desde el Parque Nacional. Los manifestantes tienen previsto caminar por las carreras séptima y 13 hasta la avenida Jiménez y luego procederán a marchar hasta la Plaza de Bolívar. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, estimó que 9 millones de estudiantes se verán afectados. Aquí están en juego los derechos fundamentales de nuestros hijos. El vocero de los padres de familia propuso el establecimiento de una mesa tripartita para analizar los problemas de la educación pública.